Hola, bienvenidos a mi cocina. Hoy te quiero enseñar a hacer 3 recetas que van a conformar un solo menú de un tiempo muy, muy rico para esos días en los que necesitas algo reconfortante, porque está haciendo muchísimo frío, porque te sientes un poquito bajoneando. Quédate para que conozcas el paso a paso de estas recetas. La primera receta va a ser un mousse de chipotle que va a quedar muy, muy rico. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la grenetina. Ya tenemos aquí los sobres y lo único que hacemos es agregarle agua. Ahora únicamente coloque el sello y vamos a dejar hidratar un rato para después poder llevar el microondas. Mientras tanto, vamos a mezclar los ingredientes para el mousse. Lo que vamos a hacer es, en un extra chef con las cuchillas, vamos a dejarlas aquí y vamos a agregar el chile chipotle. Una vez que ya agregamos la media crema, ya agregamos los sazonadores, que en este caso fue cebolla en polvo y ajo en polvo, vamos a agregar también un poquito de sal al gusto para procesar. Vamos a agregar ahora el queso crema. Ya llegué al microondas durante 30 segundos para derretir la grenetina que habíamos hidratado. Ahora lo que vamos a hacer es incorporarla en nuestra mezcla. Para hacer el mousse vamos a utilizar la mijela rosca, en la cual ya les he platicado que tengo dos opciones. Un sello o este sello, pero que me ayuda a que tenga la forma de rosca. Este es el que hoy voy a ocupar. Simplemente lo colocamos y ahora lo que vamos a hacer es voltear el molde para rellenar con la mezcla. Termina de colocar toda la mezcla en todas las partes del molde. La mezcla es un poco densa, desayúdate con una espátula de cocina como yo lo estoy haciendo. Y una vez que la coloques te puedes ayudar a extenderla de esta manera o incluso simplemente golpeando un poco la mezcla sobre la mesa. Ya que la tenemos lista, lo que vamos a hacer ahora es tapar y llevar a refrigerar hasta que cuaje. Una vez que haya transcurrido el tiempo en refrigeración, simplemente retira el sello. Trata con tus manos de despegar un poco los laterales del mousse. Y entonces nada más sobrepone el sello, voltea y quitemos este sello para poder desmoldar. Ahora te voy a enseñar a preparar unos panecitos en el microondas rellenos de queso crema. Lo primero que vamos a hacer es, en un espiriche, colocar tres claras de huevo y vamos a batirlas para que ganen aire. Una vez que ya transcurrió un minuto, te vas a dar cuenta como las claras levantaron, de manera que tú puedas voltear el recipiente y no se caigan. Ahorita ya están listas. Lo que vamos a hacer ahora es continuar con el resto de la mezcla, que es utilizar un extra chef con las cuchillas y vamos a pulverizar avena. Ya que hiciste polvo o trituraste lo más que pudiste de la avena, vamos a intercambiar con las astas mezcladoras y ahora sí vamos a agregar el resto de los ingredientes. Ya que mezclamos un poco estos ingredientes secos, vamos a agregar una parte del huevo que batimos. Ya que integramos un poco, lo que vamos a hacer es retirar el aspa y aprovechar únicamente la base para con la espátula terminar de integrar el aspa. Y ahora el resto de las claras batidas. Trate de hacerlo únicamente con movimientos envolventes, para no perder el aire que integraste al batir las claras. Tenemos la mezcla integrada. Lo que voy a hacer ahora es, sobre el plato en microondas, colocar el molde de silicón domo y vamos a colocar un poco de semillas de ajonjolí para después agregar la mezcla. Una vez que hayas llenado a la mitad de la capacidad cada domo, agrega un cuadrito de queso crema. Si están rellenos, si quieren el queso crema, llévalos al microondas. Nos escurrió ya un minuto y medio dentro del microondas. Vamos a dejarlos enfriar un poco antes de desmoldar. Pasaron un par de minutos después de que saliera el microondas. Lo que vamos a hacer es desmoldar para servir. Ahora te voy a enseñar a hacer la última receta, que va a ser una sopa muy sencilla en el microondas. Y vamos a hacer unos fideos, pero en lugar de hacerlos de pasta, van a hacer con vegetales. Vamos a utilizar calabacita, únicamente la mitad. Entonces vamos a cortarla a la mitad. Y lo mismo, únicamente la mitad de la zanahoria. Te voy a explicar cómo la vamos a poner en el espiroche. Lo que vamos a hacer es retirar este soporte de verduras y colocar aquí la verdura que vamos a cortar en espaguetis. Simplemente tomo la mitad, la encajo en esta parte central y lo que hago es detenerla muy bien con el soporte de verduras. Cierro el candado y ahora sí, directamente en mi producto, vamos a empezar a cortar los espaguetis de calabacita. Una vez que se acaba la verdura, lo que hace es automáticamente se abre o se va a la parte abierta del candado. Y esta es lo único que nos queda en vegetal, la verdad es que es muy poco. Ahora vamos a hacer lo mismo con la zanahoria. Volví a botar el candado para dejar únicamente esta parte del vegetal. La voy a reservar y lo que vamos a hacer ahora es hacer la mezcla con la que vamos a hacer la sopa. En un bati rápido con agua, vamos a colocar chile chipotle, salsa de tomate y vamos a sazonar un poco con sal y pimienta. Ya que tenemos lista la mezcla de la sopa, vamos a vaciarla sobre los vegetales y vamos a agregar un poco de arroz. Ahora nada más colocamos la tapa y llevamos al microondas en potencia media 6 minutos. Una vez que transcurrió el tiempo en el microondas, retíralo para que puedas servirlo en un plato. Espero que te haya gustado el menú del día de hoy. Es una idea muy reconfortante para esos días de frío, con una sopita de verduras de una manera distinta, con un poquito de pan hecho en casa en un minuto y medio en el microondas y con un mousse de chipotle para acompañar. Acompáñame la próxima semana para más recetas.